Agradecemos a la doctora Vilma Núñez por comunicarse con nosotros vía Skype para esta entrevista. Buenas noches, doctora. ¿Cuál valora es el llamado central dentro de esta actualización del informe hecha hoy sobre la situación de Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Sí, nos parece que fue muy importante esta actualización, esta intervención de la comisionada junta porque no solamente hace un recuento y reafirma la brutalidad que se ha desarrollado durante todo este casi año y medio, sino que prácticamente retoma y deja en evidencia y califica como violaciones gravísimas de derechos humanos toda la situación de persecución, de hostigamiento y represión que se viene dando a raíz de que incluso los presos políticos han sido escarcelados. Toda esta nueva forma de represión es una nueva modalidad de violar derechos humanos que ya la califica como tal y nos parece que eso es muy importante. La comisionada Gilmore también hizo un llamado a la liberación de las personas, como bien menciona. ¿Qué conocimiento tiene el CENIT sobre la situación de los presos políticos que continúan encarcelados? Sí, nosotros tenemos en nuestra lista que actualizamos a raíz de que fueron escarcelados el 11 de junio pasado, 56, quedaron en nuestro registro 84. Sin embargo, esta cifra ha variado sin que nosotros hayamos tenido en este momento la oportunidad de verificar y cuantificar ya más de 100, como dicen otras fuentes. Pero sí estamos absolutamente seguros que permanecen dentro de las cárceles de Nicaragua como reo político. Ahora pretende el gobierno calificarlo como delincuentes comunes 84 personas, 84 privados de libertad. En mayo pasado, la alta comisionada Michelle Bachelet recibió de parte suya un informe sobre los derechos humanos en Nicaragua bajo un estado de excepción. Ella mostró preocupación al respecto. ¿Considera que con los hechos recientes de asedio a los excarcelados políticos, los nuevos detenidos, esta ley de amnistía cuyo sentido se ha cuestionado fuertemente, lleven a la alta comisionada a poner mayor atención y presión sobre Nicaragua? Sí, yo creo que la presencia y el empeño que están poniendo los diferentes organismos internacionales de derechos humanos sobre la situación de Nicaragua se enmarca dentro de los límites que sus respectivos mandatos le imponen. Sí, definitivamente la alta comisionada en Panamá recibió de nuestra parte la información que contenía el segundo informe semestral que para concluir las incidencias del año el CENI preparó y elaboró y se le entregó a ella. Definitivamente era una información que ha sido contrastada con ello y que de alguna manera está recogida también en los diferentes boletines mensuales que la comisión, que la comisionada, la oficina de la alta comisionada pública. Ayer precisamente sacó previo a la actualización del informe en el informe de hoy el boletín número 10. La comisionada Junta también mostró preocupación hoy por la situación de los defensores de derechos humanos pero el representante del gobierno negó que se les persiga. ¿Cuáles son las condiciones bajo las que ustedes trabajan actualmente en Nicaragua? ¿Cómo operan para monitorear y recibir denuncias sobre violaciones de derechos humanos? Sí, bueno, es completamente ridículo que el gobierno siga negando cuando está en evidencia sus propias acciones no solamente quitándonos de manera arbitraria y ilegal a la personalidad jurídica sino que prácticamente usurpando, ocupando y prácticamente inutilizando lo que fueron o lo que son nuestras instalaciones que permanecen en su poder y que nosotros demandamos y que nos devuelvan tanto las oficinas aquí en Managua como la de Jugalpa. Y esto constituye uno de los obstáculos más serios que como defensores de derechos humanos que decidimos seguir aquí en nuestro país ejerciendo nuestro derecho a defender derechos constituye porque significa que nos tenemos que ingeniar para buscar cómo acceder a las víctimas cómo acceder a diferentes fuentes de información donde podemos constatar las denuncias que muchas veces de manera telefónica o encontrándonos en determinados lugares los parientes o las víctimas directas nos imponen. Es una situación que complejiza y dificulta y además nos arriesga más ejercer esta función pero no lo vamos a dejar de hacer. Doctora, ustedes también han sido víctimas de acoso, de asedio en las últimas semanas. Los excarcelados políticos han denunciado esta situación. En el caso de CENID, ¿han tenido alguna situación similar? Sí, definitivamente la situación de los miembros del CENID ha sido sumamente compleja y difícil. Algunos de nuestros compañeros, varios de nuestros compañeros tuvieron que huir en los primeros momentos para preservar su vida, salir hacia el exilio. Los que decidimos quedarnos estamos prácticamente todo el tiempo siendo acosados, vigilados, estigmatizados con una campaña permanente de persecución e incluso con vigilancia directa como es el caso de personas donde no me puedo mover a ningún lado porque definitivamente parece que hay alguien que no puedo detectar siguiéndome por todos lados. Eso a mí no me van a detener. Ellos saben cuál es la única forma como me puedan detener y definitivamente si lo hacen pues espero que algún día haya justicia. ¿Cómo caracterizaría este periodo que abarca las últimas semanas en que hemos visto asedio y persecución como hablábamos no solamente a los líderes y a los estudiantes universitarios sino también a cualquier tipo de manifestación de la ciudadanía a excepción de aquellas promovidas por el gobierno y sus espantizantes? Sí, es que el tiempo pasa y a medida que este transcurre vemos que definitivamente la situación de persecución y la persistencia del gobierno en su empeño de mantenerse en el poder al costo que sea se mantiene y cada día se ensayan de su parte nuevas formas de represión se crean nuevos instrumentos se organizan nuevas instancias de represión como por ejemplo ya los consejos del poder ciudadano no son solamente aparatos políticos para promover el clientelismo sino que ahora son verdaderos cuerpos de espionaje que están en todos lados acosando persiguiendo a la gente y diciéndole a la policía a quién es que va a agredir y a quién es que va a perseguir igual situación se está dando con la creación y el torramiento de personería jurídica a esa instancia prácticamente paragubernamental que creo yo que se llama como defensor de la patria ese codepaque que es una agrupación de personas con preparación militar y con antecedentes que definitivamente caracterizan su comportamiento o su formación represiva entonces eso los están agrupando para que ejerzan funciones prácticamente de represión e incluso tenemos información que estamos tratando de comprobarla con los representantes de la oficina del Instituto de Liderazgo de la Segovia que las instalaciones de ellos que otra organización defensora de derechos humanos que también destruyeron y que hacía un papel clave en la situación que se vive en la Segovia parece que han instalado o quieren instalar a estas estructuras para militares en sus propias instalaciones además de la denuncia de la exposición internacional de lo que ocurre en Nicaragua en plataformas como la ONU que pueden hacer las organizaciones que aún quedan en el país como la suya ante la completa ausencia del respeto a los derechos humanos básicos que puertas se pueden tocar y que otras opciones hay bueno yo pienso de que definitivamente lo hemos dicho siempre y no es una cuestión teórica es una cuestión completamente real la mejor defensa de los derechos humanos no es solamente la que hacemos los organismos ya sea nacional o internacionales hasta cierto punto la defensa que hacemos los organismos y las denuncias que hacemos los organismos tanto nacionales como internacionales son el resultado son el eco de las denuncias y de las de las vivencias que sufren las víctimas directas de esta represión por eso es que yo he dicho de que y así lo concebimos en el CENIR que la mejor defensa de los derechos humanos es la que hace la propia víctima por eso nosotros le damos una gran importancia y esperamos que todo el pueblo de Nicaragua se aboque a fortalecer dos instancias que en este momento se han formado que es la asociación de madres de abril o cualquier asociación de madres que pueda que pueda forjarse y también la asociación de 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 presos de presos políticos o de familiares de presos políticos entonces las víctimas mismas son las que pueden hacer la mejor defensa independientemente de que en la medida de lo posible en la medida en que las posibilidades reales de 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 movilización nos lo permitan seguirán acompañando este seguiremos acompañando cualquiera de estas gestiones de de familiares y de víctimas agradecemos a la doctora Núñez por esta entrevista